¡Hola cocinillas! Bienvenidos otro día más al canal. Sigo siendo Iman López y en el vídeo de hoy, en el capítulo de hoy, os traemos un brownie que vamos a hacer así como el que no quiere la cosa y que lo vamos a llenar de Oreos. Las Oreos son esas galletas que si las muerdes te dejan los dientes negros, como ya sabéis. Son esas galletas que en Friends, si sois fan de esa serie, Ross y Rachel compartían. Son esas galletas que primero te comes lo de dentro, la crema y luego las mojas en leche. Son esas galletas que lo mismo te hacen una base de una tarta de queso que te las comes con un helado. Así que en fin, las Oreos o las adoras o las odias. No sé cuál es vuestro caso, pero dejádmelo en comentarios. Pero lo que sí os digo es que si os gusta el chocolate a porrón, si os gustan las Oreos, este es vuestro brownie. Si además lo acompañáis con una bolita de helado, un poco de sirope de chocolate, ahí ya alucináis. Recordad que os dejo todos los ingredientes en la cajita de información ahí abajito y que también los tenéis al final del vídeo. Así que, ¡vamos allá! Pues vamos con la elaboración. Lo primero que tenemos que hacer es precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo, y vamos a preparar un molde de brownie cuadrado de 20 x 20. Le vamos a poner un papel de hornear. Ya lo tengo recortadito, ya lo tengo preparado y lo tengo aquí reservado. Y a continuación lo que vamos a hacer es derretir nuestra mantequilla en el fuego, así que venga, vamos a derretir la mantequilla. Ponemos nuestra mantequilla en el cazo y la vamos a derretir a fuego medio. Una vez la tengamos completamente derretida, la retiramos del fuego. Ya tengo mi mantequilla derretida y lo que voy a hacer es ponerle el chocolate a trocitos. Simplemente lo meto dentro y lo voy a dejar como unos cuatro minutillos o así para que se derrita con el calor residual que tiene la mantequilla ahora mismo. Y ahora después lo voy a remover. Ahora volvemos. Aquí veis que poquito a poco estoy removiendo y se está derritiendo el chocolate con la mantequilla. Como veis le voy dando movimientos muy suaves y sin meterle mucho aire y poquito a poco. Vale. Ya lo tenemos completamente derretido y vamos a dejarlo aparte. Y a continuación vamos a coger un bol de cristal, en este caso, y vamos a poner los tres huevos, las dos yemas, y vamos a poner dos cucharaditas de extracto de vainilla. y con nuestras varillas lo vamos a batir. Comenzamos a batir. Tenemos que batir hasta que veamos que tiene un aspecto ligero y un pelín pálido, es decir, que la mezcla coja algo de aire. Así que venga, vamos a batir. Una vez lo tengamos, vamos a añadir el azúcar moreno en dos tandas. Veréis, es importante que lo hagáis de la siguiente manera. Yo tengo aquí azúcar moreno clara, como os he explicado en los ingredientes y sólo podéis ver en la cajita de información o al final del vídeo. Voy a ponerla por aquí, por el ladito, ¿vale? Nunca en el centro, siempre por el lado y la voy a añadir en dos partes. Una primera parte, así, de esa manera no queremos que se nos vaya el airecito que hemos conseguido. Y después le pondremos la otra mitad. Así que vamos allá. Calculad más o menos unos 5 minutos. Hacéis la adición del azúcar moreno, 5 minutillos y luego ponemos la otra y otros 5 minutos. De esa forma conseguimos que el azúcar se incorpore perfectamente. Y la mezcla nos quede... Lo estoy haciendo con las varillas eléctricas, pero también se puede hacer a mano perfectamente, ¿eh? O sea que esto te facilita mucho la labor, pero a mano se puede hacer también. La mezcla ya está perfecta, así que voy a ponerle... Voy a ponerle la otra parte del azúcar por aquí por el lado, igual. Así. Vale. Perfecto. Y seguimos batiendo. Ya lo tenemos. Y ahora es el momento de poner nuestra mezcla de mantequilla y chocolate. Así que la vamos a poner por aquí también por un ladito, muy despacio, ¿vale? Bañado. Ahí va. Perfecto. Voy a rebañar bien mi cacerolita para no dejar ahí chocolatillo pegado. Muy bien. Perfecto. Y vamos a batir de nuevo. Ya está. Y ahora vamos a soltar las varillas porque la parte que nos queda la vamos a hacer a mano. Así que dejamos esto a un lado, vamos a coger las varillas y nos faltaría añadir una cucharada de cacao. Vamos a coger nuestra cuchara medidora, una cucharada de cacao, un polvo puro. Ahí va. Vamos a poner dos cucharadas de harina. Vamos a poner una y dos. Y finalmente vamos a echar una pizquita de sal. Ya sabéis que la sal potencia mucho el sabor del chocolate y que además, pues bueno, es un impulsor. Así que, nada, una pizquita de sal. Voy a remover con mi espátula. Suavemente. Movimientos envolventes hasta que desaparezca completamente la harina. Ya, como veis, ha desaparecido completamente la harina. Y el toque final, 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 es las oreos. Las hemos cortado en cuadraditos pequeñitos, como veis, en trocitos chiquitos. Porque ahora las vamos a meter en la mezcla y después las vamos a decorar con otras enteras. Pero entonces todas estas van ahí adentro. Así. Y mezclamos bien. Para que se queden dentro de la masa. Así. Perfecto. Esto no necesita mucho más. Así. Fenomenal. Y ahora vamos a volcar nuestra mezcla en el molde, evidentemente. Ahí vamos. Oh, qué bien huele. Huele a chocolate. Le voy a dar unos golpecillos. Voy a hundir estas. Así. Perfecto. Y ahora voy a colocar las oreos que tengo aquí enteras para decorar el pastel. El brownie, perdón. Así que ponemos una aquí. Vamos a poner otra aquí. Así. Y ahora nos vamos a ir al horno a 180 grados durante unos 25 o 30 minutillos. Ya sabéis que el brownie queda un poco jugoso y un poquito blandito. Así que ya sabéis. 25 o 30 minutos y volvemos. Así que vámonos para el horno. Allá vamos. Ya estamos aquí de vuelta a cocinilla. Nuestro brownie se horneó durante 30 minutitos. Lo hemos dejado enfriar en el molde. Súper importante. Aquí con una rejilla enfriadora. Y ahora lo vamos a desmoldar para colocarlo en este platito. A ver cómo lo puedo colocar sin que se me rompa. Vamos a tirar así. Perfecto. Fenomenal. Ya tenemos nuestro brownie colocado en nuestro platito. Aquí veis el resultado. Luego ya lo podemos cortar en cuadraditos. Acompañarlo de una bolita de helado con sirope de chocolate. Ahora después lo enseñamos. Esto es una maravilla. Espero que os haya gustado. Y os mando un millón de besos apretados. Nos vemos en la siguiente receta. Y hasta pronto. Chao. Gracias. Ay. Espérate. Os doy las gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. ¡Dios mío! Con lo vi que iba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!